Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy es martes, lo que significa que vamos a tener otra vez la sección de cocina con una receta facilísima como siempre, así que vamos a empezar. Hoy vamos a hacer unas conchas rellenas. Todos conocemos las conchas rellenas de nata, que están deliciosas, la verdad sí están riquísimas y pues de vez en cuando se nos antojan, pero ¿qué tal que ahora le ponemos un relleno diferente? Vamos a rellenarlas de Nutella y de mazapán, pero antes de que se espante y piense que es un sabor muy dulce, le voy a decir que le vamos a poner chantilly y va a saber delicioso, así que vamos a ver los ingredientes. Necesitamos nuez, Nutella, mazapán, chantilly y obvio nuestras conchas del sabor que más le guste. Bueno y para este primer relleno lo vamos a hacer de mazapán, solo necesitamos mazapán molido y un poco de chantilly que yo ya tengo aquí servido. Vamos a ponerlo y mezclarlo muy muy bien. Vamos a mezclar hasta que toda nuestra mezcla quede pareja y se incorpore muy bien. De esta manera, siempre con movimientos envolventes. Al siguiente relleno lo vamos a hacer de Nutella y solo necesitamos la Nutella, nuez y otra vez nuestro chantilly que también ya tenemos aquí servido. Vamos a mezclarlo de la misma manera y vamos a poner Nutella al gusto. Depende de qué tan dulce lo queramos. También vamos a mezclarlo muy bien hasta que nos quede parejo y se vea una mezcla de un color café claro. Y por último le vamos a poner un toque de nuez para que quede algo crujiente. Si por alguna razón usted no le gusta la nuez o es alérgico o no le quiere poner, también podemos usar avellanas o almendras. Ya tenemos nuestras conchas aquí listas y pueden ser del sabor que a usted más le guste. No importa si son de chocolate, vainilla o incluso de fresa. Las vamos a partir a la mitad y es mejor si están calientitas y recién hechas. Vamos a poner en la primera nuestra mezcla de mazapán que quede muy bien rellena. Y a la otra le vamos a poner nuestra mezcla de Nutella. Bueno y una vez que ya tengamos nuestras conchas rellenas vamos a invitar a Jessy para que pase a probarlas y nos diga qué tal nos quedó el relleno y si le gustan o de plano no. Así que Jessy querida, magia rapidísimo. No, amiga, a mí nada más me dijeron conchas rellenas y yo, mira, de bolón ping pong llegué, llegué. Qué emoción. Pruébalas. Amiga, estaba dieta. Estabas. Estaba, pero ya no. Híjole, me voy a esforzar. Nutella o mazapán, tú escoge, ya te la corté. Ay, bueno. Yo sé que ya la gente quiere Nutella, entonces. Pero cómo me la como a mía. Pues a mordidas. Ay, Dios bendito. Miren, señora, cómo se le sale esta cosa a la conchita. ¿Sí está buena? Con un licuado de plátano. Para un día de frío, con un chocolatito caliente, si no quiere tanto dulce, una lechita. Una lechita sola. Viendo películas. Con su viejito, con su viejita, con su viejite. Abrazados. Ay, no, deliciosa, amiga. Cada día me sorprendes más. Me encanta que sea martes. De verdad, me encanta porque ven nada más. Voy a probar todas las recetas. Vea, vea, vea. Hombre, deliciosa. Así que ahí en casita, yo creo que lo mejor que tienen que hacer es preparar estas conchas, amiga, porque de verdad quedan deliciosas. Bueno, y ya saben, estuvieron deliciosas. Ojalá también las pueden hacer en casa. Ya saben, como les dijimos, para un día de frío, un día que se les antoje algo dulcecito. Pero, pues, mientras aquí las seguimos disfrutando, nosotros volvemos con los demás en la boutique. Vámonos.